No queremos no, porque el votante va a dar matrimonio Es por eso el votante va a dar matrimonio Es por eso el votante va a dar matrimonio Alimentia, mi mamá lo es por eso el que está abandonado Las cariobas en el secreto al dietro El río melon y el sistema también ya está aceptando A la ley el ojo le está fallando, tu rostro se mira, la huella que me cuella son tu marido, tu cuerpo así, llorando, escambosando. Y el alma que escucha el voto se va a dar de emoción, pero manda de luchar, el sentimiento y odio, y es por eso tanto se hace, y es por eso el dejo.